La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió proceso sancionatorio al alcalde de Aguachica por incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de cuerpos no identificados del Cementerio San Martín al Cementerio Católico Central. La sesión de ausencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió un incidente de medidas correccionales al alcalde de Aguachica, Cesar Robinson Manosalva, por el incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de los cuerpos no identificados del Cementerio San Martín o de los pobres al Cementerio Católico de la Población. Según lo descrito por la sesión liderada en el asunto por el magistrado Raúl Sánchez, el pasado 22 de septiembre la secretaria de Gobierno de Aguachica, Marta Patricia, allegó un cronograma proyectado fijando como fecha tentativa de la exhumación el 20 de octubre, lo cual no se cumplió. A partir de tal momento, según la JEC no respondieron más frente a la entrega del cronograma de actividades, ignorando lo demandado por la magistratura que hace un año y medio decretó medidas cautelares sobre el Cementerio de los Pobres por el riesgo de pérdida o manipulación de restos de evatuales desaparecidos que estarían allí. Así las cosas solicitaron al mandatario Manosalva que en los próximos cinco días responda ante la apertura del incidente y allegue las pruebas que considere más defenderse de lo concluido hasta la fecha por la sesión que podría sancionarlo con arresto o una multa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.